Hace una semana se puso en contacto con el programa, una señora pidiéndonos ayuda. Ella es Victoria Lobo y quiere contarnos la situación de injusticia que ha sufrido su hija, una chica de 24 años con epilepsia. Mi hija sufre epilepsia y estaba contratada en una residencia de ancianos y le iban a renovar el contrato y al día siguiente decirle que le iban a renovar el contrato le dio una crisis allí en el trabajo. Ya cuando se recuperó y al otro día cuando volvió a incorporarse el director la llamó y le dijo de qué es lo que había pasado y entonces ella le contó de que sufría epilepsia. Él le dijo de que no sabía nada y ella le contestó de que lo sabía la supervisora y entonces pues él dijo de que lo sentía mucho pero que no le iban a renovar el contrato. Aunque su hija informó a su supervisora que tenía epilepsia y solo faltó al trabajo un día el director de la residencia decidió no renovarle el contrato. Los médicos cuando ella va a las revisiones médicas los médicos le dicen de que ella puede hacer una vida normal. Ella lo único que tiene que estar pendiente de su tratamiento que no le falte, dormir su tiempo, sus horas y nada. Esos son los únicos requisitos que el médico le ha puesto a ella pero después ella puede hacer una vida normal. Basándonos en el testimonio de Victoria vamos a grabar una cámara oculta donde denunciaremos un caso de discriminación laboral a una persona que ha sufrido un ataque epiléptico. Victoria estará en el control con nuestras compañeras Eva y Cristina. Para grabar esta cámara oculta necesitamos a dos actrices. Soy Raquel, soy actriz y hoy voy a interpretar a la encargada de una tienda de deportes que va a despedir a una de sus empleadas por tener epilepsia. Soy Aitana, soy actriz y voy a interpretar a una dependienta que tiene epilepsia. Esta tienda de deportes que hoy colabora con nosotros para denunciar esta situación será el escenario donde ocultaremos nuestras cámaras y micrófonos. Una chica recibe una buena noticia por parte de su jefa. Van a renovar su contrato porque están muy contentos con ella. Pero tras la alegría del momento la chica sufre una crisis de epilepsia. Pasados unos minutos la chica se recupera y continúa su trabajo. Pero la jefa ha cambiado de opinión y en lugar de renovar su contrato la despide. ¿Habrá gente maravillosa que actúe frente a esa clara discriminación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La jefa de personal de la tienda de deportes llega a la tienda para hablar con una de las empleadas. Hola, Sonia. Hola, soy Elisa, la responsable de la tienda, de toda la cadena de... ¿Qué pasa, encantada? ¿Qué tal, igualmente? Pues mira, yo venía a comentarte porque hoy acaba tu contrato, ¿verdad? Sí, hoy se termina. Sonia, nuestra actriz, está muy contenta con ella y tiene que darle una buena noticia. Tus compañeras me han hablado muy bien de ti, la encargada y demás. Sí. Y bueno, quería comentarte que queremos seguir contando contigo. ¿Que seguís contando conmigo de verdad? Sí. O sea, que no se me acaba hoy el contrato. Claro, tu compañera se incorporaría mañana, que es la que está de baja. Y nada, pues tú ya vas a la otra tienda y te vamos a decir, te interesa. Claro. Le renuevan y mañana se incorpora a otra tienda. Le han dado una gran noticia y está muy contenta, pero después de ese momento de euforia, poco a poco, se empieza a sentir mal. Ay, venga, 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 ahí, ahí, venga, te va a dar, ay, que mal te encuentra. ¿Qué, Carmen? ¿Qué tal? Me estoy mareando. ¿Qué te pasa? No sé. Estoy mareando. ¿Qué te pasa? Así que no lo hago mal. Y la actriz se desploma. Pero espérate, a ver. ¿Esto qué es? ¿El ataque epiléptico? Le da una crisis de epilepsia. Ve ahí por la pastilla, un momentito, ve ahí por una pastillita. Varias personas acuden en su ayuda. Espérate. La lengua, ¿eh? Ponla de lado, porfa, ponedla de lado. La crisis dura apenas unos minutos o segundos, después de los cuales finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. Pero cuando nuestra actriz empieza a recuperarse, llega su jefa y se encuentra con toda la gente atendiendo a su empleada. Carmen, ¿qué ha pasado aquí? Que le ha entrado un ataque epiléptico. ¿Cómo? Que le han puesto la silla aquí, aquí. Vamos a ayudarla, vamos a ponerla aquí, ven. Ayúdame. La ponemos aquí. A ver. Vamos a ayudarla. Pero vamos a ver, ¿esto la ha pasado ya otras veces o qué? Bueno, no la ha pasado nunca. Ella me dijo que hace dos o tres años por ahí que no le pasa. ¿Esto te ha pasado a ti otras veces o es la primera vez? Ya hace tiempo que no ha pasado. ¿Puedes hablar o no? Sí. Sí, sí. ¿Pero qué te ha pasado? Yo estoy alucinando. ¿Esto te ha pasado otras veces antes o no? Sí, sí. Ah, que sí. ¿Y yo cómo es que no lo sé? Hace dos años que no me daba. Pero tú has informado de esto cuando te contrataron o lo avisaste. Sí, 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 y mis compañeras lo saben. Ya, pero yo no lo sé. Y yo soy la que te acabo de decir que te voy a renovar el contrato y así en esta situación yo no te puedo contratar. La jefa ha cambiado de opinión. En estas condiciones no le interesa renovar el contrato. No, pero ¿esto de verdad que no me afecta para nada mi trabajo? Pero que a mí no me afecta, que yo ya estoy viendo, ¿verdad? Que no te afecta, que acabas de montar aquí un numerito delante de los clientes. No, de verdad que yo ahora me pongo bien. Esta señora rubia salta. Ella me pongo bien, ¿cómo atender? Pero ella tiene más que a Ovena, tiene pob, tiene pob, tiene pob... Tiene pob, 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 tiene pob. Bueno, que no tengas un hijo con otra, tiene que leste y todo lo que sea. ¿Pero es que son muy fuertes, no? Es muy fuerte, pero no, ella está recuperando. Y ese chico joven también salta. Ya me siento bien. Ya, yo no sé cómo usted no tiene la cara tan dura de chileo. Se ha puesto mala la chiquilla, pues ya está. Pero, pero... No pasa nada, señora. No pasa nada que se ponga la chiquilla. El chico está muy indignado. Pero que no quiero aquí una persona. Bueno, pero, pero, señora, que usted no quiera una persona, ¿vale? Pero usted, por lo menos, preocupa a usted. Pero que usted no quiera una persona. Hombre, yo me preocupo por tener aquí una empleada que dé la cara y que dé una buena imagen por el negocio. Para mí, la da mejor imagen que la que ha dado tú. Yo le pregunto a usted. Mejor imagen que la que ha dado tú. ¿Usted cree que esa es la manera de preocuparse por sus trabajadoras? Creo yo. Lo que me molesta es que no me lo haya contado. A ver esta señora. Primero usted debería de informar lo que son los ataques epilépticos y por qué vienen. ¿Y por qué no me ha avisado de que esto le pasa? Es que yo no quiero tener a una persona así. Poco a poco, todos se van incendiando. Nadie está de acuerdo con la jefa. Este numerito es lo que provocan los enfermos. Vete a tu casa. Esto es lo que provoca a la gente enferma como tú. Esto es lo que provoca a la gente enferma como tú. No, lo has provocado tú. No, yo no he provocado nada. Yo no tengo la culpa de que ella se demaya aquí. Que tenías que haber preocupado por ella. Miren lo que dice a continuación esta otra señora. Enferma no hay ninguna. La única que tiene enferma la mente eres tú. Todos están defendiendo a nuestra actriz y enfrentándose a la jefa. La única que tiene la mente enferma eres tú. Nadie quiere que la echen. Pero nosotros pedimos a nuestra actriz que siga apretando la situación. Mira, al favor, de marcharte ya porque tu jornada hoy no la vas a terminar. Porque no me da la gana de que te pongas aquí a montarme otro numerito. Esta chica rubia intenta aportar soluciones para evitar que echen a la empleada. Llama a la policía que te tenga enganchado, ¿qué? A ti te acababa hoy el contrato, ¿no? A ti te acababa hoy el contrato. Es apavorable mismo. Como te ha terminado el contrato, dile que te dé el número de la mutua que vas a ir a la mutua. La voy a acompañar a su casa. Se va a ir a la mutua. No, no, no se tiene por qué. Dile que te dé el número de la mutua que vamos a ir a la mutua. ¿Y a la mutua que te has puesto más a trabajar? Que lo que te estás acusando laboralmente. Y el chico joven... No, 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 no. ¿Qué pasa si me ha hecho una reclamación? Quiere poner una hoja de reclamaciones. ¿Pero una hoja de reclamaciones para qué? Porque el chico no ha reclamaciones. ¿Pero la vez se ha puesto malo? Porque yo no la he hecho. No, 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 señora. Porque no nos gusta su atención. Porque usted está montando. Porque el chico no ha reclamado. Por lo que usted... Yo se la voy a poner a usted. La jefa se marcha de la escena a buscar la hoja de reclamaciones. Y esta señora, muy preocupada, miren lo que pregunta. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos ayudarla, claro? Ya no vengo más aquí a comprar. Lo que tiene que hacer es irte al médico. ¿Se te ha dado? Claro, irte al médico y que te des la baja. No, no, que te han dicho por esto. A una mujer porque está embarazada. A una persona porque le da un ataque epiléptico en su trabajo. No la pueden echar. Vete a los sindicatos. Al sindicato, a la mutua, al médico. Entre todos han intentado dar soluciones para evitar que despidan a la empleada. Salimos para decirle a todos que son personas maravillosas. Sois unas personas maravillosas. Tú has sido el primero que has visto lo que ha pasado. Yo creo que es una decisión así, tomarla. Y si está montando un pollo, lo menos que tiene que hacer es preocuparse por ella. Decir cómo está cualquier cosa. No llegadas tan drásticas. No tienen derecho a trabajar las personas así. A ti te ha indignado la falta de humanidad de esta encargada, ¿no? La falta de empatía con sus trabajadoras. Porque si es una encargada, ¿qué es menos? Que se preocupen por sus trabajadoras. Has pasado mal, ¿eh? Se te ha visto la cara, la tenías desencajada, ¿eh? Madre, dudando y todo, vamos. ¿Y a ti se te ocurrió hasta hablar con un sindicato? Sí. ¿Qué hacemos? Y la hoja de reclamación. Y hacerle una foto a la hoja de reclamación. Acompañarla a su casa. La mutua, habéis hablado también, ¿no? La mutua que por lo menos, mira, si la van a echar o lo que sea, por lo menos que tenga ella algo, no así, de esa manera. Sale justamente en tu caso. Que no es decir... Echar a una persona por un ataque peléctico, ¿en qué país estamos? Pues muchísimas gracias, porque soy maravilloso. Gracias, de verdad. Gracias. Ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. La jefa de personal llega para darle la buena noticia a la empleada. Porque a ti te acaba el contrato hoy, ¿verdad? Sí. Vale, es que hemos pensado, porque me han dado muy buenas referencias tuyas, tanto tus compañeros como tu encargada y demás. Gracias. Y venía a darte una buena noticia, que te vamos a seguir contratando para que se venga con nosotros. Este matrimonio que está atendiendo a nuestra actriz se pone muy contento con la noticia. ¿De verdad? Ay, qué bien. Qué alegría. Señora, es que ella pensaba que hoy era mi último contrato y dijo que me voy a alfar otra vez. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La verdad es que va a ir a hacer un contrato con ella. La verdad es que tengo muy buenas referencias de ella. Y hoy la acababa porque estaba supliendo a una compañera de abajo maternal y ya se incorporaba mañana. Ay, pues muchas gracias. Si estás de acuerdo y te interesa, pues mañana te pasa por mi oficina, ¿vale? Y te dejo aquí atendiendo a este señor y luego te pasas a por el contrato. Pues muchas gracias. No, no, no. Era solo para que lo supieras y que te espero allí mañana para firmar. Pues muchas gracias. 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 Qué bien, hija. Navidad, suerte los dos. Y ya seguí atendiendo. Apóyate en la burra. Apóyate en la burra. Venga, ahora viene lo difícil, Aitana. Es que esto es complicado, ¿eh? Que no estás tirada de esto. Un 30 y dos. Vale, espérate. Me estoy mareando y todo. Tranquila. Espérate. Después de dar la buena noticia, la jefa se retira. Pero nuestra actriz empieza a sentirse mal. Uy, qué mareo. De verdad, de verdad. No, no, me estoy mareando, me estoy mareando. Espérate, espérate. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Se desmaya. Carmen, Carmen, ponte rígida, Aitana, no te veo, ¿eh? Venga. El matrimonio acude en su ayuda y una compañera le explica lo que sucede. Es que ella, ella tiene ataques epilépticos. Apenas pasa un minuto y cuando nuestra actriz empieza a recuperarse, con toda la gente alrededor, llega la jefa de personal. ¿Quiere agua? ¿Quiere algo? Uy, perdonadme. Hacía dos años ya que no me dan un ataque epiléptico. ¿Qué pasa aquí? No, uy, perdonadme. Es la alegría que te ha dado. Que le ha entrado un ataque epiléptico. ¿Ya estás cómodo? Que le ha entrado un ataque epiléptico, pero que... Pero como que le ha entrado... Pero es la primera vez que te pasa. No, verá, ya hacía dos años que no me daba, pero... Oye, mareo. O sea, que esto te había pasado ya antes. Sí, pero que me da esporádicamente, ya hacía dos años que no me pasaba nada. ¿Y tú eso lo has dicho aquí cuando te contrataron? Sí, sí, mis compañeras lo saben, están avisadas. Pero sigue con lo tuyo, ¿vale? Mis compañeras están avisadas de todo. Pero bueno, pero yo eso no lo sabía. Es que yo no puedo entonces contratar a una persona que esté como tú, en estas condiciones. La jefa de personal ya no opina lo mismo de su empleada. Es que tú has visto el numerito que has montado aquí. No, nunca me pasa, que me pasa solo cada... Hace dos años ya que no me pasaba. Sí, pero te ha pasado hoy delante de los clientes. Yo lo que no quiero es que me espantes a los clientes, que me los pongas atacados de los nervios. Hace un segundo estaba dispuesta a renovarle el contrato, pero se acaba de enterar que tiene epilepsia. Si tiene epilepsia, la cosa cambia. Pero la señora, que desde un principio ha estado muy pendiente de nuestra actriz, no está de acuerdo con la jefa. Que además, que solo va hace dos años que no me das, que yo estoy medicada, que tengo mi medicación. No, 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 menos mal que no he hecho que firmaras el contrato. Es que yo no puedo contratar, sí. Pero por fin, no puedo contratar, porque te las atraveso, que eso hacía un segundo. Pero señora, ¿qué imagen está dando ya aquí la empresa que se ponga aquí a convulsar? Ya está como por la boca, yo no puedo. No, ni imagen ninguna, porque yo me puedo dar unos mareos y no doy imagen. Es que me entra fatiga mareo. Yo no lo veo, eso es justo. Pero usted tiene epilepsia, como ella. Yo no tengo epilepsia, pero tengo del riñón, estoy gorda y tengo muchas cosas. Pero señora, si los ataques de epilepsia se ponen aquí a convulsionar como la niña del exorcista, yo no quiero eso aquí. No le hagas eso a la psiqui y se llama un jezo. No, 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 hombre. ¿Y si se ha puesto a echar puma por la boca o algo? Es que yo no lo tenía aquí. Y esta otra señora también interviene. ¿Qué pasa, de verdad? Yo creo que debería de darle a la pobre que le acababa de dar un ataque. Pobrecita, no le digas eso a la psiqui. Sí, pero es que estaba a punto de renovarle el contrato. Esa debe de pasarle un poquito, porque le puede volver a repetir. La señora pide a la jefa que se tranquilice y no agobie a la empleada, que necesita un poco de reposo. Pero la jefa aprovecha para usar este argumento en contra de la empleada. Por eso no la quiero contratar, para que no le repita. No, 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 no. Y ahora las personas que tienen epilepsia que no trabajan. La voy a volver a repetir por su culpa, no por... No, por mi culpa no. Ella ya ha dicho que le había pasado antes. Oiga, pero que no... No, pero que ha sido dos años, ¿eh? Que ya hacía dos años que no me daba. Sí, pero te ha vuelto a dar. Que lo tengo controlado. Y según esta chica que es enfermera, te puede dar otra vez aquí por lo que yo te estoy diciendo. Y si un cliente se te pone así... O no pasa nada, o no pasa nada, o no pasa nada, o no pasa nada, o no pasa nada y ya está. Además, tú estás atendiendo al público. No, no, lo siento, por favor. No, tú mira, no te preocupes. Y además, ¿usted es que manda aquí? Claro. ¿Y no hay nadie por lo alto de usted? No, yo soy la delegada de zona y era la que la iba a volver a contratar. Por lo siento, pero mira, me había encantado usted, pero vamos. No, señora. No me gusta usted nada en el trato con eso. A la señora no le gusta nada la jefa, ni el trato que tiene con la empleada. Porque es una cosa que esto puede pasarle a usted, a su madre, a su hermana, y no pasa nada. Por eso tiene esa que salga de la casa. Yo no lo veo justo. Porque es mal. Pero señora, usted sabrá llevar el susto de su vida. Pero yo no sé cómo la voy a perdonar. Yo no lo veo. Es verdad que... Yo no lo veo justo. La señora sigue muy pendiente de nuestra actriz y no puede evitar emocionarse. No, aquí es que es lo que yo no quiero ver. No, yo no me llevo a ningún susto. No, yo no llevo a ningún susto de nada. Yo no llevo a ningún susto de nada. Pero mire usted cómo está ahora mismo. Pero por usted. Por usted. Claro. Se habrá puesto así por ella. No, no, estoy porque usted la ha despedido. Pero señora, ¿cómo voy a tener yo aquí a una persona enferma echando espuma por la boca y que se ponga aquí? Pero que yo no... Mira, te había ablajado y tú ya es que me estás perdiendo... Mi encargada lo sabe. De verdad que tú mis compañeras están avisadas. Sí, pues a mí la encargada no me ha dicho nada. A mí me tenían que haber avisado de que tú tenías esta enfermedad, este problema o lo que sea. Claro, es que yo a ti no te he conocido hasta hoy y se lo comentan mis compañeras a mi encargada, que es la que es mi responsable. ¿Y seguro que no te ha dado más veces a quien la atienda? Y Carmen, ¿sabes dónde están? Yo siempre dejo mi medicación en el cajón. Vamos, que hacía ya dos años que no. O sea, con medicación es que tú no tienes que dar otra explicación y que hoy tenemos todo el mundo de todo. Y que no pasa nada, pero que esto es injusto. Es injusto. Y miren lo que pide a continuación la señora. Y además, una hoja de reclamaciones. Señorita, ustedes no tenéis hoja de reclamaciones o algo. La señora quiere poner una hoja de reclamaciones. Yo tengo nietos y a mis niños le hacen eso porque si me caen a mis niños, vamos yo. Pero yo no puedo tener que una persona enferma que se ponga convulsionada. Pero hoy siempre no tenemos derecho de trabajar. O sea, ya a la casa del terror a echar allí espuma y a lo que sea. La casa del terror serás tú que pareces Drácula. La casa del terror serás tú que pareces Drácula. Es que no tiene usted humanidad. Porque le den una paga o no. Que le pasara lo mismo, no le dejo una mala a nadie, que te pasara lo mismo que le está pasando eso. Yo lo siento. Si usted quiere poner la hoja de reclamaciones, póngala, pero ella va a la calle ya directamente. La señora lo está pasando muy mal. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¿Usted cree que esto es normal lo que le están haciendo? No es normal lo bonita que usted es, porque usted es una persona maravillosa. ¿Tú conoces el programa? Yo sí, eso lo veo. ¿Tú lo ves? Pero eso que me va a imaginar esto. Claro. Pero tú sabes que es un programa bonito lo que hacemos, ¿verdad? Es muy bonito. Y eso a todos ustedes os miro mucho, hija, que por lo que hacéis, pero que eso no os quiero salir. De verdad que no os quiero salir. Yo lo más que quiero es que lo he pasado muy mal, porque la chiquilla, vamos, es un milagro. Dime, cariño. Usted tranquilízese, ¿vale? Le quiero presentar a esta señora, que es la madre de una chica que le pasó justo esta situación que nosotros estamos recreando hoy. Es una injusticia lo que hacen con estas personas que tienen este problema, ¿vale? Pero que no están incapacitadas para hacer cualquier tipo de trabajo. Lo único que pasa es que hay gente para todo. Y a ella la ha tocado. Bueno, pero verá como Dios la ayuda y ella sigue para adelante. Muchas gracias. Me alegro mucho. Me alegro de conocerte, ¿verdad? Milagro, tú no has dejado a esta niña sola en ningún momento. ¿Te has preocupado por ella? Ay, hija mía, pero porque claro, es muy linda la chiquilla, pero eso es que es normal. Le has dado un abrazo hasta cuando le han dicho que la iban a contratar y tú estás alejado por ella. Hombre, porque yo me quedé en la... Claro, me quedé en la conversación porque no está bien, pero... Digo, pues es una alegría. Y digo, ay, pues yo me he quedado, mira, y claro, le tuve que dar una alegría porque hoy el trabajo para la juventud no hay, es que no hay. Y lo tiene muy mal. Y claro, llegó la musasa, y digo, mira, le va a dar fijo que alegría, que la otra va a París y ella va a tener su vida más de trabajo. Y me alegre, claro, que me acerque. Pero después el mazazo de que la quería despedir por su ataque epiléptico. Hombre, eso era injusto. Pues Milagro, te digo una cosa, tú has sido el milagro hoy para nuestro personaje. Sí, de muchas gracias. Muchísimas gracias por tener ese corazón. Es normal, lo nervio es normal. Pero vamos a decirle a Milagro, que es una persona maravillosa. ¡Gracias!